Hoy veremos la reproducción de césped bermuda por semilla. Hola mis amigos, les traigo un video de una especie muy usada en nuestros jardines y es el césped. En esta ocasión veremos la reproducción por semilla del césped bermuda. El césped bermuda es un tipo de grama que es muy usado para canchas deportivas y áreas verdes. El césped bermuda, al igual que el césped filipino, se puede reproducir por estolones o también se lo hace por semillas. En esta ocasión veremos su reproducción por semilla. Esta germinación de la semilla del césped bermuda lo haré en una bandeja, por supuesto con agujeros la bandeja para que drene el agua. Llenaremos con tierra de sembrado suelta la bandeja. Y la mojaremos para que vaya cogiendo humedad. Vean, aquí tenemos nuestra semilla y vamos a ponerla a germinar en esta bandeja. Vamos a esparcir uniformemente y vamos a tapar una parte con tierra de sembrado y la otra la dejaremos descubierta para ver si germinan. Una vez echada la semilla volveremos a regar. Iremos regando nuestro césped todos los días de una forma moderada. Después de 7 días vemos que empiezan a germinar poco a poco. Nuestras semillas sin mayor diferencia entre las que estaban tapadas con tierra y las que no. Aquí ya han pasado 20 días y sigue creciendo nuestro césped. Ha pasado un poco más de un mes y ya empiezan a estirarse bastante el césped. Así que le haremos un corte para que pueda alargarse aún más. Vean la cantidad de raíces que ha generado abajo, lo cual va a permitir un buen desarrollo del césped. Así que si un día piensan hacer algún área de césped y tienen semilla, no lo duden, háganlo. Porque su césped va a germinar y a desarrollarse sin problema. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Me ayudarán muchísimo. Hasta la próxima.